En cada ganadería es distinta la manera de manejar todo el ganado. En Casa de Misuegro, en invierno, cuando se produce mucho agua, para no hacer mucho manaco con los tractores y tal, en Misuegro, prefiero hacerlo con un carro, que no deja tanta rodada, y bueno, es una manera ya que casi no se estila, pero en Casa de Misuegro se sigue haciendo así, sobre todo en invierno. ¡Gracias!